Hola a todos, bienvenidos una tarde más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver unos productos de la firma de Chanel. Aquí hay un montón de productos, ya anuncié por Instagram de que voy a hacer una serie de vídeos en los cuales voy a enseñar en cada vídeo 4 productos para poder explicar con detenimiento y bien cuáles son sus principios activos y cómo se utilizan. Y este pues va a ser el primero de esta serie de vídeos. Así que si os interesan los 4 productos de Chanel que os voy a enseñar, nos vemos en el vídeo. Por cierto, quería recordaros que sigue todavía el sorteo que hasta final del mes de agosto pues sigue funcionando y es el sorteo de estas gafas que ya os enseñé de la marca Firmo, que son estas. Mirad qué cosa más chula. Son estas gafas, las voy a poner para que veáis cómo quedan. Mirad qué bonitas son. Ahora mismo tienen unos cristales pues que son transparentes sin estar grado ni nada. Y los cogí así para que la que gane el concurso pueda ponerle o bien los cristales graduados si lo necesita o bien unos cristales de sol o graduado o de sol normal. Este es lo que se lleva a la que gane el sorteo con su cajita, con una bolsita que lleva también para guardar la caja y unos destornilladores especiales chiquititos para los que son los tornillitos de las gafas. Está en la cajita, ya os lo he dicho. Y bueno, las bases las tenéis en Instagram. Tenéis que buscar en mi perfil de Instagram la foto donde esté esta gafa y ahí os vienen las bases de sorteo. Pero bueno, las bases de sorteo, os las recuerdo por aquí, es seguirme a mí en Instagram, seguir a Firmo, la página de Firmo en Instagram, seguirme aquí en YouTube y hacer un comentario mencionando a dos amigas reales para que quieran, por si quieren también, participar en el sorteo. El sorteo será el 30 de agosto, el último día, creo que el 30 o 21, no sé, bueno, el último día de agosto. Y al día siguiente, pues publicaré por Instagram quien ha sido la ganadora o el ganador de las gafas. Así que no os olvidéis. Hola a todos, como habéis visto en la intro, pues hoy os voy a enseñar cuatro productos de la línea de Chanel. Algunos son productos que han salido nuevos y por eso quiero explicaros con detenimiento, por eso solamente os voy a enseñar los cuatro, con detenimiento para poder explicaros cuáles son los principios activos que tienen y cómo se utilizan. Primero me voy a desmaquillar un poco, porque tengo los ojos maquillados, solamente los ojos, porque el primer producto que vamos a ver es un limpiador, un foam, que vamos a ver cómo se utiliza y así aprovecho y me quito el maquillaje que tengo. Voy a ponerme la felpa primero, porque si no... Bueno, estos productos son los últimos que he adquirido y la verdad que son una pasada. Ya vais a ver, los principios activos son increíbles. Primero, como os digo, me voy a desmaquillar los ojos con este desmaquillante. No tengo el de... no he escogido el de Chanel, estoy utilizando este, que es de Bourjois. Bueno, pues ya estaría, porque como les vamos a aplicar ahora un jabón, un foam, como he dicho. Este foam que os voy a enseñar es nuevo, de la línea nueva. Y mirad, pues es este. Se llama La Mousse... Me pongo la gafa porque si no, no veo. La Mousse Cleansing Cream to Foam, que es este. No sé si se estará viendo bien. Ahí. Este producto tiene 150 mililitros y tiene un precio de 40 euros. Limpia y purifica en profundidad la piel. Se actúa con agua, se utiliza con agua. Y limpia de todos los agentes contaminantes que pueda tener nuestra piel. No solamente de lo que es el maquillaje ni los restos de maquillaje que nos pueda quedar, sino de toda la polución, el polvo y todo lo que podemos tener la piel durante el día y de toda la noche, porque se utiliza de noche y de día. Lo voy a estrenar todo con vosotros, no lo he abierto siquiera, ¿eh? Vamos a ver. Ya sabéis que todos los productos de Chanel tienen esta pestañita aquí, que se abre para ver que no están empezados. Hay que echar un poquito en la mano. Supongo que será como una cantidad más o menos así. Se moja con agua, que ya tengo yo aquí agua preparada, la mano. Y se hace una espuma. Ahí la veis. Se aplica en el rostro. No sé si me estáis viendo bien, está bien enfocada. Se trabaja bien por todo el rostro. Y el cuello nunca... No olvidéis nunca del cuello cuando estéis limpiando el rostro con cualquier producto. Y se retira con agua. Normalmente yo, ya os he dicho en algunas ocasiones, que siempre me limpio el rostro con leche limpiadora. No utilizo jabón, pero este es muy suave y me lo puedo permitir con mi tipo de piel y cualquier persona ya de cierta edad también lo puede utilizar porque es súper suave y limpia en profundidad. Bueno, mirad. Esta esponja ya os había dicho de ella, que la tenía desde una empresa en la que yo trabajé, de Valencia, donde yo era formadora. Y la verdad es que me encantan y ahora no se las reencontrarlas. Bueno, una vez que se retira bien todo este jabón, me encanta la textura, es muy agradable, muy fresco, deja la piel súper, súper fresca. Me gusta. Yo siempre cojo un tisú, hago así y me seco bien el rostro. Si se me queda húmedo, vuelvo a repetir la operación. Y ya está. Entre paso y paso de cada cosa que hagáis, siempre hay que secarse muy bien la piel. Siempre mejor es posicionar al secar, no arrastrar, porque así cuidamos la piel un poquito mejor. Una vez nos hemos limpiado el rostro con el Foam, con la Mousse, que es la nueva que ya os he enseñado, ahora os quiero enseñar este producto nuevo que es Hidra Beauty Micro Liquid Essence, que es este, que veis que tiene como unas burbujitas. Es así, espero que lo estéis viendo bien. Bueno, este producto tiene un precio de 90 euros y está creado con una tecnología microfluídica que permite crear burbujas de activos, que son estas, en el corazón de la fórmula. Es la primera esencia líquida, hidratante y energizante hidratante con microburbujas, como he dicho antes, de Camellia. Es un híbrido, un híbrido, perdón, puesto que tiene el poder de una esencia, como si fuera un serum, o sea que es más potente que una crema, sin tener la textura de la crema, sino que tiene la textura como si fuera de agua fresca. Este producto es súper interesante, puesto que está protegido por cinco patentes de Chanel. Prepara la piel para cualquier tipo de tratamiento posterior que nos vayamos a poner, ya sea una mascarilla, ya sea un tratamiento de crema, lo que queramos ponernos. Por lo que se aplica después de limpiar, en este caso hemos limpiado con esta mousse, con un jabón de Chanel, con cualquier limpiador que nos hayamos puesto, se utiliza después de limpiar y antes de poner cualquier tratamiento. O sea que se utiliza como en el momento en que utilizamos en otra firma o en esta misma firma un tónico, pondríamos esto, solo que esto no actúa solamente como tónico, sino que actúa también ya como tratamiento. Su fórmula exclusiva es una fórmula exclusiva de Chanel que contiene células madres extraídas de los pétalos de la camellia, que estimulan la renovación celular para dejar una piel llena de energía y vitalidad. Vamos a probarlo, la forma de utilizarlo, mirad bien así, pues se desenrosca, voy a poner así para que veáis y esto no lo vamos a poner en un algodón porque gastaríamos mucho producto, entonces vamos a aplicarlo sobre la mano, vamos a quitarle, ya he dicho que no he probado nada, que estaba ya loca por utilizar con vosotras los productos porque ya tengo ganas de utilizarlos yo, se le quita el papelito, este, este sellado que tiene ahí, lo vamos a poner sobre la mano, ahí lo veis, hacemos así y lo aplicamos, ay perdón, que me quita la gaza, lo aplicamos a toquecitos sobre la piel. Las micro burbujas que estáis viendo que habéis visto en el producto, espero que se haya visto bien. Es donde va el concentrado que se ha sacado de las células madres de los pétalos de la camellia. se aplica así muy bien y ahora vamos a dejar un ratito que se absorba. Ahora, después de haber que ya se haya absorbido este fluido, el Hydra Beauty Micro Fluid Essence, pues vamos a aplicar un serum de contorno de ojos. he cogido los cuatro productos que vayan en consonancia, o sea, he elegido un jabón, un serum, o sea, una esencia que hace las veces de un tónico, un tratamiento para ojos y después vamos a ver una mascarilla. Todo lo que coja en los siguientes días van a ser cosas que pueda ir poniéndome una encima de otra que vayan en consonancia para que veáis viendo los efectos. En este caso ahora os voy a hablar del Blue Serum Eyes, que es este producto que también es nuevo. Este producto, antes os he dicho lo que es el Hydra Beauty Micro Liquid tiene 150 mililitros este tamaño que yo he sacado. El Blue Serum Eyes tiene 15 mililitros, es este. Bueno, este es un precio, es un producto increíble porque veréis como la línea blue de Chanel por qué se llama blue. Este no es un contorno, es un serum, o sea, que iría antes que el contorno de ojos. Tiene un precio de 65 euros y está inspirado en las cuatro zonas azules del mundo que vosotros diréis. Eso que lo que, bueno, quizás muchos ya lo sabréis, pero yo, pues hasta que no conocí este producto y me lo explicaron, pues no sabía lo que significaba. Las cuatro zonas azules del mundo se llaman así porque es donde se vive mejor y más tiempo. La gente es más longeva y vive mejor. Las cuatro zonas, son cuatro zonas, una de ellas es Nicoya en Costa Rica, otra es Cerdeña en Italia, otra es Icaria en Grecia y la otra es Okinawa en Japón. Chanel ha seleccionado tres ingredientes de estas cuatro provincias que provienen de la alimentación de estas cuatro poblaciones y le ha extraído a estos tres ingredientes, digamos, le ha extraído las moléculas más poderosas de cada uno para hacer este serum para el contorno de los ojos. De Costa Rica ha cogido el café verde que es 50 veces más antioxidante y fijaros, 50 veces más antioxidante que cualquier otro café que exista en el mundo. De Cerdeña ha cogido la oliva y de la oliva no solamente al decir oliva no entendemos que ha cogido aceite de oliva, no, de lo que es la oliva de la aceituna y de la hoja del árbol del olivo ha extraído una molécula que sirve también como antioxidante y para lo que ellos pretendían que sirve era este contorno, extrayendo poliferoles y ácidos grasos de la hoja y de la oliva y de la aceituna vamos. De Grecia ha cogido la goma de lentisco que es la savia que sale de un árbol y lo que hace es que recupera la capacidad de recuperación de la piel. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues lo que hace es que prepara con todos estos ingredientes tan importantes, prepara la piel y la deja fresca y lisa a instante para poder aplicar cualquier contorno de ojo o cualquier tratamiento que nos queramos poner después. Contiene aparte también un complejo anti ojeras y antibolsas. Está creado con una técnica desarrollada por Chanel que se llama PFA que es un polifraccionamiento de los activos que consigue cosméticos ultrapuros. En este caso, como vamos a poner, nos tendríamos que aplicar esto y después aplicarnos un contorno de ojos y después nuestra crema habitual. Como no es el caso porque lo que os quiero enseñaros es una mascarilla, nos vamos a poner primero este contorno y después la mascarilla. Bueno, después de explicaros pues cómo está hecho esto que ya veis que es algo increíble, ¿no? Pues vamos a aplicarnos el contorno. Ya sabéis que los contornos de ojo o un serum que va antes del contorno pues se aplica igual. Se aplica con un pump o con dos pump va a tardar porque como el nuevo no lo he estrenado vamos a poner dos pump para los dos lados se quita así más o menos esta cantidad se pone aquí en el contorno nunca se pone el contorno en esta zona de aquí puesto que esta zona de aquí es una piel muy fina ya lo he explicado en otros vídeos y cuando se tienen principios activos tan fuertes como en este caso son estos contornos o estos extractos puede penetrar hacia adentro hacia el globo ocular y hacernos daño entonces con que se aplique en esta zona de aquí ya hace bastante efecto si podemos aplicarlo siempre masajeando así y ahora una vez puesto esto tiene su protocolo de masajeado entonces se ponen los dedos así las manos así con los dedos así y como lo hemos arrastrado no hacia aquí sino un poquito hacia aquí ponemos los dedos así y con el mismo peso de la cabeza no sé si me vais a ver bien desde ahí se echa la cabeza hacia abajo dejándola caer sobre los sobre los dedos y se arrastra después los dedos sobre las cejas hacia afuera y después sobre debajo del pómulo hacia afuera siempre hacia las sienes lo voy a repetir se ponen los dedos así los pulgares no estos no son los pulgares así con el principio en las cejas el resto hacia aquí y se deja caer el peso de la cabeza sobre el ojo se da con las cejas hacia afuera y después con la parte de abajo hacia la sien cuando estemos en la sien nos masajeamos un poco la sien y después se baja por detrás de la oreja hasta aquí aquí ya casi no llega producto pero es más que nada para relajar y después se termina masajeándonos un poco el cuello este es el protocolo que Chanel ha creado para este serum que va antes del contorno de ojos bueno pues después de aplicarnos el serum si no nos fuéramos a poner ahora una mascarilla que es el caso pues ya habría que ponerse el contorno de ojos y nuestro tratamiento después como en este caso va a ser una mascarilla que no se va a retirar y os explico el porqué pues nos ponemos la mascarilla directamente mirad os presento a la Hydra Beauty Max de New de Camellia que es esta otra vez estamos igual no se si lo estáis viendo bien con la luz ahí esta mascarilla tiene un tamaño de 100ml y tiene un precio de 75€ es hidratante oxigenante y está inspirada como todo lo que veis que Chanel tiene una forma de trabajar tan bonita cuando se va a una formación de Chanel pues el formador o la formadora te cuenta unas cosas que te dejan pues bueno enamorada de la firma ya veis que yo soy una enamorada de Chanel y fijaros pues esta mascarilla ya he dicho que es hidratante oxigenante y está inspirada en el rocío de la noche entonces se utiliza siempre de noche ¿por qué? pues porque aunque sea una textura en crema yo me la voy a poner ahora porque ahora es tarde ¿vale? y ahora me la dejaré es una textura en crema pero después se transforma en gotas de agua para ayudar a la piel a oxigenarse con esa gota de agua que es en lo que se convierte ahora esta mascarilla y entonces después por la mañana pues la piel aparece pues descansada lisa fresca voy a ir quitándole ya el papelito este que es lo que pretende esta mascarilla el activo principal su principal activo es la camellia como lo que hemos visto antes va todo en torno a la camellia primero hay que aplicarla dejarla dos minutos esto en el lo mismo que es la caja yo todo le he quitado a la caja para no tener que estar saquiendo cada producto de la caja tiene como un pétalo de camellia que es para aplicárselo pero yo para mi es más cómodo ponérmelo con la mano que es como me lo voy a poner porque hay que poner una capa muy finita ya que hay que dejarla toda la noche entonces se aplica y se deja dos minutos aplicada y después de los dos minutos se masajea y se deja en la piel durante toda la noche porque no necesita aclarado así que me la voy a aplicar mirad es una textura como crema pero como un poquito gelatinosa entonces voy a poner una capa muy fina como si fuera una crema no un poquito más de cantidad de como si fuera bueno la textura es decir lo que es huele y es una textura que no conocía yo hasta ahora es que no se parece como una gelatina entre crema y gelatina una cosa muy rara pero súper agradable súper fresca es que si te la pones casi como que se cae de la mano se pone muy bien por todas las cejas se puede poner en el contorno por supuesto también este tipo de de mascarilla el cuello y el escote yo en este caso como no me veo bien no me voy a dar en el escote pero las mascarillas se ponen en rostro cuello y escote ¿de acuerdo? entonces ahora pues vamos a esperar dos minutitos acordaros también siempre cuando pongáis mascarilla o cualquier crema o tratamiento daros siempre en esta parte de aquí y por detrás también en la parte de la orejita por aquí adelante y por detrás porque esta zona se arruga muchísimo y casi no la cuidamos nunca bueno pues ya aunque no se note y quede transparente hay una capa puesta la vamos a dejar actuar dos minutos y ahora volvemos bueno deciros que después de tener la puesta dos minutos la sensación de frescor es impresionante es verdad que es cierto que se ha inspirado en el rocío de la noche porque es que se nota un fresco pero no como un frescor de mentol sino un fresco no sé la cara muy fresca muy fresca ahora la voy a masajear siempre que vos tengáis que masajear el rostro con cualquier producto que vayáis a poner no utilicéis solamente los gases se pueden utilizar toda la mano que es lo más adecuado y siempre de nariz hacia afuera para que la piel lo suyo es empezar por aquí el nasogeniano siempre hacia arriba para marcar el pómulo y dejar las perras que llevamos oye después esto se puede dar así un poco y ahora toda esta parte siempre es hacia arriba hacia arriba marcando siempre el pómulo si ya queremos hacernos un masaje para levantar el pómulo con las mismas manos se puede una levantar el pómulo si quiere porque solamente así con dos pases que me he dado mirad la diferencia ya está este pómulo más arriba que este ya se nota aquí lo gordo y este no solamente con dos pases entonces si tardamos más podemos conseguir siempre si lo llevamos hasta aquí arriba algún día haré un tutorial de eso pues no hace falta ni máquinas ni nada con las mismas manos los podemos levantar mirad entonces pues siempre es de nariz hacia abajo nunca nos vemos las cremas hacia abajo porque entonces no estamos poniendo la musculatura hacia abajo siempre hacia arriba esto siempre hacia arriba esto hacia arriba y hasta los extremos y bueno pues se masajea no se está absorbiendo por lo tanto quiere decir que por la noche se seguirá absorbiendo porque se deja toda la noche puesta pues así es como quedaría esto deciros que esta mascarilla se puede poner si una quiere a diario ya depende de la necesidad que cada piel tenga y otra cosa que quería decir que seguro que me vais a poner en los comentarios bueno pues que son productos muy caros que si entre los cuatro son doscientíficos de euro que tal bueno quien pueda permitirse el tener esos productos fenomenal quien no pues bueno si tiene un jabón que tenga que terminar o le gusta un jabón que utilice normalmente de otra marca que le tenga bien estupendo hay quien es más delicada para los jabones y a lo mejor no tanto para una mascarilla quiero decir con esto que quien no pueda utilizar todos los productos de Chanel si que puede utilizar uno en especial por ejemplo este para quien tenga una piel delicada y tenga problemas con los jabones pues que prueba utilizar el foam y lo demás que lo siga con sus líneas habituales este producto es una maravilla y en vez de quien tenga la piel que le falte vitalidad que le falte frescura pues puede utilizar su jabón normal y después utilizar este producto quien no esté utilizando ninguna mascarilla y necesite una y se note la piel apagada porque pues bueno pues porque haga tiempo a lo mejor que no se la haya cuidado porque haya tenido disgusto que sabéis que cuando tenemos problemas o algo se nos nota muy pronto en la piel después del verano que nos hace mucha falta revitalizar y darle luminosidad a la piel pues esta mascarilla si queremos nos la podemos poner todos los días no pasa nada todos los días quien tenga la piel bien como por ejemplo yo pues a lo mejor me hago un choque me pongo tres veces en semana durante dos semanas o tres y después me la pongo una vez al mes ya todo lo que utilicemos depende pues de la piel de cada uno que tenemos el contorno de ojos muy mal yo por ejemplo no lo tengo muy mal pero para que la tenga que la tenga muy mal y la piel el resto la tenga muy bien pues a lo mejor no necesita la mascarilla y si le vendría mucho mejor un serum para los ojos se pone el serum este que es una maravilla y después su contorno de ojos que lo ideal sería de la misma línea utilizar el contorno de ojos que cada persona puede ir adaptando a sus necesidades elegir una cosmética de alta gama no tiene por qué que puede comprárselo todo perfecto que no pues podemos ir bueno pues este mes me voy a dedicar más a los ojos y como esto te puede durar 6 o 7 meses parece caro que en realidad caro no lo es o sea no son productos caros otra cosa es que nosotras los podamos pagar pero en realidad si vemos de todo lo que está hecho todo el estudio que lleva detrás de muchos químicos estudiando cosas para después de estudiarlo durante años sacar un producto en realidad después el producto no es caro lo que pasa es que es caro para nuestro bolsillo pero el producto en realidad no sale caro y además deciros que son productos que se utilizan muy pocas cantidades y que tienen una duración larguísima entonces bueno pues estos son los productos que quería enseñaros en este vídeo me ha encantado sobre todo bueno este producto me ha gustado mucho la sensación al ponérmelo y lo que es la mascarilla pues es flipado porque a los dos minutos de ponérmela noto ahora mismo también una sensación es como al ponértela es como si fuera un gel es que es como una goma con un gel no sé es muy rara la textura y lo que siento ahora en la piel es frescor solamente noto frescor probablemente mañana por la mañana pues me note la piel lisa y refrescada y supongo que más rellena ya os lo diré seguramente en stories después de que salga este vídeo como me note la piel así que bueno pues espero que os hayan gustado estos productos de Chanel ya sabéis que podéis encontrarme en mis redes sociales darle un like abajo en la donde está la suscripción y darle un like al vídeo si os ha gustado el contenido y si queréis que siga subiendo vídeos de estos productos que aunque sé que no están al alcance de todo el mundo sí que hay muchas personas que también lo utilizan no solamente los low cost así que bueno pues muchísimas gracias siempre por verme nos vemos en el siguiente vídeo y que paséis muy buen día un saludo y no 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 CC por Antarctica Films Argentina